Con esta triste noticia tenemos que hacer un triple esfuerzo para poder volver a conectar y volver a comprar los elementos que hoy nos sustrajeron, ¿no es cierto? Así que nada, el esfuerzo es el doble de ahora en más, obviamente no vamos a descansar hasta conseguirlo y recuperar al menos gran parte de ello y poder seguir entrenando aquí no es que no ha pasado nada, sino que simplemente tenemos que seguir, levantamos cabeza y hoy nos presentaremos igualmente a los entrenamientos. Creemos que esto fue anoche, porque justamente el sábado acá hubo Liga de Veteranos, ellos ocupan los sábados aquí, nosotros los ocupamos durante casi toda la semana, pero bueno, el viernes no tuvimos entrenamientos, habíamos suspendido las clases porque teníamos un viaje en el segundo congreso de dirigentes del interior del país, que fue en San Juan y bueno, gran parte de nuestra comitiva fue presente allá. Y hoy a la mañana nos encontramos con esta noticia lamentable, impotencia total, tristeza, pero sí, triste, digamos. Hasta ahora esto es muy reciente, vinieron, levantaron huellas, hicieron todo el trabajo que le corresponde a ello y bueno, vamos a estar a la espera de ver qué novedades tenemos, ojalá sean buenas, buenas, pero bueno, como ya te lo dijo la presidenta del club, un momento muy triste y crítico para nosotros y bueno, hoy va a ser un entrenamiento medio triste, tranquilo, digamos, también porque uno de los elementos que faltaron son los seis botiquines que teníamos completos, en caso de alguna nena que se seleccione o algo, hoy nos lo contamos a los botiquines, no lo tenemos, lo han llevado, bueno, ya veremos, pero no vamos a dejar de platicar y vamos a ir para adelante, de a poco nos vamos a rearmar nuevamente. ¿Han sido víctimas de otros robos en otra oportunidad? ¿Cuentan con cámaras de seguridad en este predio? No, 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 había cámaras de seguridad, pero eran cámaras ya muy viejas, se sacó hace un tiempo ya bastante lejano, la sacaron, la intención de acá del predio es poner cámaras nuevas, bueno, en eso están ellos, pero bueno, y nosotros como robos es la primera vez, la primera vez y bueno, nos pegaron muy grande, muy grande, pero bueno, un dolor inmenso, pero bueno, vamos a continuar, no vamos a bajar los brazos como bien dijiste. Actualmente hoy podemos decir que alquilamos aquí, nosotros estuvimos entrenando hace mucho tiempo atrás, lo que fue, lo que es en realidad, la Plaza de las Mujeres, entre Rianas, ahí estuvimos durante cinco o seis años, hasta que nos pudimos correr en 2020, 2021, al predio de Santa Teresita y Santo Domingo Sabio, en los cuales también alquilábamos, pero bueno, debido al gran crecimiento y al desarrollo que ha tenido el fútbol femenino en nuestra ciudad y sobre todo en nuestro club, nos vimos en la obligación de corrernos del lugar y bueno, hoy contamos con este espacio que nos brindan también la gente de Unión de Veteranos, hoy ellos también son los damnificados porque entraron en secretaría, entraron en la cantina de acá que tiene el predio también, así que nada, estamos acá, calle Salelias 951, viene el acceso al parque industrial y nos encontramos durante toda la semana con las prácticas, con los entrenamientos, así que nada, pedimos también la solidaridad y el compromiso de la audiencia y de la gente del fútbol que pueda acompañar también en este momento, que cualquier cosa que sepan, información, lo que sea, están las redes del club a disposición, ahora también vamos a sacar una publicación desde nuestra institución para que la puedan compartir y bueno, cualquier cosa, hay números de contacto también ahí.